Ahora, doctor, usted es el abogado de Morla, ¿habló? Yo, ¿se hablé con Morla? Estos días, hoy, hoy habló. Sí, sí, hablé, hablé. ¿Podemos ver el informe? Le contratá que lo charlamos y entrás vos con él. Claro. Lo va a microentrevistar Tauro a Preparate. Este es el informe, dale. Habló Morla y tembló la TV. Dalma y Janina están laceradas por el odio de clase. Ellas se creen distintas a las demás. Ellas no se sentarían nunca en una mesa con Jana o con Junior, y si lo hacen, lo hacen por este tema. No lo hicieron nunca antes. Yo estoy habilitado a firmar la imagen siempre y cuando le dé el 50% a los herederos. Es decir, las hijas podrían buscar trabajo por su cuenta, si algún día se dispone a trabajar, y hacer contratos con la imagen de Maradona porque están habilitadas. ¿Qué quieren plantear? Cuando le daba un millón de dólares a Dalma, no estaba borracho. Cuando le daba sabica a las hermanas, estaba borracho. Cuando le compraba la camioneta a Rocío Oliva, estaba borracho. Cuando le daba los pasajes en primera para Janina a Maradona, no estaba borracho. Estamos hablando de cosas que ya rayan algo de sopilante. Las marcas, son más de 10. Sí. Diego Armando Maradona, Diego, el pie de oro, hay un montón. Se calcula que podrían tener un valor comercial, escuchá bien, de 250 millones de dólares. Acá Maradona, cuando estaba mal, yo me da cuenta que estaba mal. Y a Maradona lo abandonaron, eso está claro, se murió solo. Maradona cuando se murió dijo que los ladrones eran ellos, no yo. No, Villafañe se llevó el cadáver, nunca lo tuvo a Diego. Una persona inhibida por la justicia, acusada de robo, no hubiera permitido. Se llevó un cadáver, no se llevó a Diego Maradona. Cristiana Sinagra posteó mientras Matías Morla se despachaba en TV Nostra. Antes o después, todo llega. No hay escapatoria al karma. El dolor que causamos vuelve tarde o temprano. Cuando llega acá, empieza a tener el primer gran problema de su vida. ¿Cuál? Que Rocío lo dejó, no lo pudo superar nunca. ¿De verdad? Estaba tan enamorado de Rocío. Muerto. Muerto con Rocío. Te decía 10 palabras, 11 Rocío. Si a mí se despierta Diego algo y me recrimina algo hoy, ¿sabés qué es? ¿Qué? Que no dejé entrar al velorio Rocío, que no me ocupé de eso. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá la lacra, mirá. No la quieras, Rocío, te la p*** a tu madre. Hijo de mil p***. No puede ser que el chabón le den prensa, le den la cara, bol***. Asesino, c***. Posteo de Gianina Maradona. Bancando a su amigo DJ Queelo777. Los buenos con los buenos. Todavía en la actualidad tiene. Imputada de evasión tributaria. Causa en Miami, que era una mentira de morlos. Parte de los cederos se la están siguiendo. Causa que se murió y no le devolvió nada. Causa por defraudación. Maradona cuando se murió dijo que los ladrones eran ellos, no yo. Maradona no fue el casamiento de ellos. Maradona le revocó el testamento a ellos. Maradona sabía que lo habían robado ellos, no yo, ni las hermanas tampoco. Éramos sus soles, no éramos sus ladrones. Estoy harto, harto de que Claudia me ponga en contra mis hijas y mi nieto. Y estoy harto que inventen cosas ya para no pagar lo que tienen que pagar en Argentina y en Estados Unidos. Que ya me cansé. No perdono más a nadie. Diego ni la atendía. ¿Por qué no contás a quién llamó Diego a las 12, 12.00 el año nuevo que vos no tuviste? Porque estábamos nosotros, vos no tuviste. 12.12. ¿A quién llamó Diego por teléfono? ¿A vos, Lacra o a Claudia? Se van a dar cuenta que el diablo no es tan malo. Soy el malo para un sector de los herederos. Para la justicia no. Vos no te olvides que a mí cuando se muere Diego, se me muere de mi mitad. Yo hay algo que no voy a perdonar. A mí no me dejaron salvar a Diego, no me interesa porque yo me despedí y me dijo te amo. A mí esta entrevista no me interesa quedar bien con nadie. Yo creo que lo que tenía que quedar bien era con Diego. Ese era Diego conmigo. Todo tuyo, Marce. Bueno, acá me parece que dijo cosas fuertes. De hecho, Cristiana Sinagra va a la justicia contra él. Me parece que también dijo cosas ofensivas al divino Botón por salvarse él. Con el caso de la paternidad de Diego Junio, por ejemplo. Sí, son cosas que tienen que ver con la intimidad de las personas. Yo ahora se esquivaría, pero evidentemente nosotros nos alimentamos de eso y vivimos de la intimidad de las personas. A mí no me interesa saber qué pasó con la paternidad ni nada. No, a nadie porque en realidad le dio el apellido. No está en duda eso. No, no le dio el apellido. No se lo dio. La justicia, claro. La justicia italiana se lo dio. Sí, la justicia italiana. Pero, a ver, no importa. Tarde, pero lo reconoció, Diego. El padre. Sí, lo reconoció porque recordemos que llegó a escupirlo. ¿Qué dudas tenés? Llegó a escupirlo y después lo tuvo a su lado. Sí, en Cuba lo escupió. Es verdad, pero después lo tuvo a su lado. Pero esa parte, digamos, ni la conozco ni es una parte de la que me guste hablar. Me parece que hace a la intimidad de él, a la intimidad de Diego Junio. No, 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 plateo de dudas. Digo que Diego nunca lo reconoció formalmente. Después dijo, murió por Rocío Oliva. De ahí la aclaró, Jorge, la aclaró. No, mira, Rocío Oliva estaba enamorado. No, pero ahí hay un error. Exacto, ahí hay un error. Él lo que dice es que estaba muerto con Rocío Oliva. Sí. Entonces, titularon mal. Se tituló que Rocío Oliva lo mató. Nunca lo mató. Lo que sí, Diego, estaba ultra enamorado. Y vivía y pensaba por los ojos de Rocío Oliva. Ahora, Mauricio, Mauricio. ¿Qué te dijo? ¿Hablaste con Morla ni bien terminó la nota ayer? No, ni bien terminó. No, estaba durmiendo, Morla. Se acuesta temprano. No, no, no estaba. De verdad, estaba durmiendo. Bueno, hoy hablaste. ¿Cuándo hablaste? Hablé hoy a la mañana. ¿Y qué te dijo de la repercusión? Contanos un poquito eso. Me dijo, bueno, me preguntó cómo lo había visto. Le dije, yo ya había visto la entrevista. Había estado ahí por lo menos la mitad. Que había recibido. Le dije, mirá, Matías, a vos la familia, una parte de la familia te colocó en ese lugar. Y en ese lugar vos estás cómodo y te moves. Vos fuiste auténtico. Estábamos esperando. La palabra de Morla, bueno, la tuvieron. Bueno, pero yo quiero saber qué pasó con Morla, porque la nota de no Morla fue grabada. Hoy va en vivo. Pero quiero saber qué pasó, qué es lo que te comentó. Mirá, me fui de boca, no me fui de boca. Mirá lo que dijo. Ay, mal. No sé, me arrepentí, no me arrepentí. Porque esa nota fue grabada hace 20 días. Entre que se grabó la nota y ayer, con el no allanamiento, o como quieras llamarlo vos, pasaron cosas, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Él me dijo, bueno, una de las cosas que me dijo es justamente una orden de presentación el día que salía la entrevista. Esta entrevista le molestó a mucha gente. Se ve. Por eso justo trataron de opacarla. Pero él no es una estrella. Hoy hablé con Verónica Ojeda y Verónica me dijo que no... Ella no se sintió afectada por lo que dijo. ¿Y cómo se va a sentir afectada? No, la afectó no al marido. ¿Eh? La única que habló bien. La única que habló bien. Dijo que la iba a sudar. La previa no se había vendido como que... No. La previa había dicho como que había... Habló mal de Baudry. Hay una estrategia clara de dividir a las partes por parte de Morla. Habló mal de Baudry, ¿no? De ella. Bueno, ella dijo que no se sintió y va a responder. Y va a entender que Baudry buscaba fama, buscaba fantasas. Hay un audio de Morla donde le dice a Verónica Ojeda quiero conocer al crack de tu marido que me dijeron que es un tipo bárbaro. Había una buena relación. Después en el devenir judicial se terminó confundiendo los límites. O sea, no lo quiere conocer. No, no lo quiere conocer porque, a ver, Baudry hace su trabajo como abogado. Los abogados... También adentro de la sucesión. Baudry es la voz cantante adentro de la sucesión. Es el que está haciendo punta. ¿Por qué? Porque los abogados de Dalmi y de Yanina con el tema de la presentación en el reclamo que se está haciendo de los movimientos en Estados Unidos ahí no pueden participar porque son parte justamente de lo que es el reclamo. Porque ya habían participado por Claudia en ese expediente en Miami. Ahora, Mauricio, hoy a la mañana Dragani, el abogado de Claudia y de Dalmi y de Yanina me dijo a mí en A24 que está revisando la entrevista que la vio dos o tres veces que la vio con su equipo Lo vi, lo vi. Para posiblemente reiniciar y digo reiniciar porque ya inició en su momento demandas contra Morla. ¿Hay algún abogado que tiene Morla que hasta ahora no sabíamos que tenía? ¿Alguien que pulula o que anda por Comodoro Pi? No, que yo sepa no. Porque estaba buscándome un abogado a través de un colega que se presenta como posible representante de Morla que camina por Comodoro Pi. La persona que me pidió el teléfono para dárselo a este abogado cosa que le dije no, que hable con producción era justamente una... Bueno, habitualmente... Que hay una persona que trabaja... Que quiere ser abogado. O que está con Morla. ¿Quiénes son los abogados de Morla? Te lo digo de verdad, ¿eh? Los abogados de Morla son... Me llama alguien importante de nuestro mundo periodístico... El abogado de Morla soy yo. El abogado soy yo. El abogado de Morla... Te lo cuento... En las causas civiles, ¿no? Le voy a pedir a esta persona quién es el abogado. Pero alguien que patea Comodoro Pi no es... No, no, bueno. Claro, no va a... Pero no es cualquiera, tampoco. Ahora, pregunto una cosa. ¿Había algún tipo...? Ya me quieren... Me senté acá y ya me quieren echar. No, pero te voy a preguntar cómo pasó hoy. No, no. Yo quiero preguntar porque... Sí, es fracaso. Al audio que estábamos escuchando hay como una especie de acercamiento de Claudia a Diego. Es decir, en determinados momentos yo tengo entendido que Claudia le ofrece festejarle el cumpleaños número 60 a Diego y que Diego le dice que no, que prefiere que se lo organice Verónica Ojeda. Claro. Pero más allá de eso, creo que también había una inhibición de acercamiento de una parte hacia la otra. Es decir... Esto era vigente porque parecería como que Claudia estaba fenómeno... No, Claudia había planteado... Lo que dice Diego... Lo que decía Diego y lo que dijo Morla con respecto a quién se llevó el cuerpo de Maradona de alguna manera monitoreando quién entraba y quién no entraba parecería como que estaba todo bien con Claudia. Claudia, desde fines... No. Claudia... No. Desde fines del 2019 Claudia había pedido una restricción no física sino que tuviera que ver con redes, comentarios... Que no la agreda. Claro. Es decir, una restricción respecto de Maradona para que no se dirigiera a ella, ni la llamara por teléfono, ni le mandara WhatsApp, ni hablara con ella. Pero ella terminó yendo a Brancen. Hubo un llamado, ¿no? Ella lo llamó. Pero fue también. Bueno, yo no sé quién Ella lo llamó el 21... Pero estuvo también en Brancen. Bueno, pero en el medio hubo una internación, hubo una operación... Ahora, Mauricio... Pero fue un premio. Mauricio, ¿por qué...? No, pero estaba muy enojado Diego. Mauricio, ¿qué pasó el último tiempo... Ya te dejo, Facu, ¿eh? No, no, por favor. El último tiempo que Morla no estuvo cerca de Maradona, ¿por qué? Esos últimos 25 días... ¿Hubo una pelea, como se dice? No, no, si lo vio dos veces nada más, pero ¿qué es lo que me explica a mí, Matías, con bastante buen criterio? Ellas tomaron el control de Maradona a partir de la operación. Ellas fueron las que resolvieron... Y ellas dicen que debemos estar cerca. Exacto. Y ellas son las que resolvieron. Janina y Jana son las que firman la externación de la clínica Olivos. Son las que dicen nosotros nos llevamos La última vez que lo había visto entonces fue en ese partido. No, lo vio el 17 y en la clínica. Mauricio. Pues dos veces en la clínica uno no lo pudo ver. La otra no vio es cuando él lo agarra en el brazo y le dice... Hoy Morla tiene un juicio pendiente con Dalma, Janina y Claudia por calumnias y injurias. ¿Correcto? Creo que es con Claudia sola pero yo no lo manejo ese expediente. ¿Por qué? Morla la llamó ladrona. Sí. Y ayer lo ratificó. Ahí hay un tema. Es su cliente Maradona el que le dice eso a Claudia. Yo estaba en ese programa, te lo juro, porque yo salté y me enojé con Morla. Y yo no soy amiga de Claudia, pero yo estaba en intrusos cuando él le dijo... Él parecía a él Maradona. Y es lo que digo, sí, claro. ¿Entendés? Es que él era Maradona. Bueno, bueno, ustedes son vivos los abogados. No se ponen. Pero te voy a decir una cosa para que nos desvamos. No me dijo mi cliente. Decime la peor consecuencia de ese juicio. ¿Cuánto es la sanción? ¿Cuánto tiene que pagar Morla si es culpable? Una multa. ¿Cuánto? 10.000 pesos, 15.000. Pero igual yo no creo que esté cómodo en esa situación Matías. Matías repetía lo que decía Diego. Exacto. Muerto Diego. Yo no sé si él sostendría lo mismo. Y digo, si yo repito, mira, Diego a mí me dijo que era una ladrona, es una cosa. Él aseguró en intrusos, es una ladrona. Y ayer redobló la apuesta. Y ayer redobló la apuesta. Marcela, ¿cómo no va a decir eso Morla? Si es el que promovió todas las denuncias en Estados Unidos con Paola Miguel. Pero no fue Verónica Ojeda la que promovió con Paola Miguel. Bueno, pero el que lo articuló y llevó adelante fue, a ver, Verónica Ojeda delegó a Paola Miguel su amiga argentina radicada allá y manejándose en el mundo inmobiliario. ¿De qué manera se hicieron las transferencias? Y Vero Estefani también creo que estuvo trabajando esa carrera. También, fallecida hoy. Está fallecida. ¿Vero Estefani? No, no, Vero Estefani no. No, Vero no. No, no, no. No, entonces no es... No, Vero Estefani no. No, Linet Guerra, decimos, Linet Guerra. Exactamente. Linet Guerra. No, Estefani está viniste coliando. Sí. Tienen que demostrar a tal punto que hoy, que hoy, para justificar la compra de algunas propiedades, se está tratando de fundamentar un premio de lotería en la provincia de Buenos Aires que ganó Coco Vizafáñez para prestarle Coco Vizafáñez que tenía más deuda que mi abuelita. Pero se suele ir a hacer. Claro, entonces ese dinero van a tratar de justificar para justificar la compra de propiedades. Luis, cuestionaron todo, hasta el nombre de la criatura, de la nieta. Eso me parece una idiotez tan grande. No, pero eso es lo que pensaba Maradona. Claro que te parezca una idiotez. ¿Podría pensar eso Maradona que lo hacía a propósito que le puso Roma para no pegarle a Nápoles? Hay gente que dice ¿cómo no hablo porque sos gallina? Yo te digo, se hacían cosas como por ejemplo agarrar uno de los nietos y pasar por la puerta de Maradona diciendo lo tengo acá pero no te lo llevo. Eso se hacía. ¿Quién? No, yo digo si... No, yo estoy diciendo si Maradona protestó porque no le puso Roma y no le puso nada. Ahora, disculpa, me lo hició. Yo quiero saber qué es lo que hizo Morla los últimos días de Diego. ¿Supiste quién es el abogado? Estos últimos 25 días cuando se decide, cuando las hijas toman el control de la salud de Diego junto con la prepaga y demás, él se retira porque él decide no estar sobre Maradona porque dice puede pasar que mi presencia con esta gente con la que estoy enfrentado hasta judicialmente complica a mi amigo que está enfermo y entonces evita estar cuando están Dalme y Janina evita ir a verlo cuando le dicen que está... Pero si era tan amigo no puede estar después de... Pero Fernanda, mira el velatorio lo que fue. ¿Quiénes no entraron? Él no entró. No, pero él fue dos veces fue dos veces era muy amigo y fue dos veces y las dos veces fue tres y dos lo pudo ver pero para eso esperó que no hubiera nadie de la familia cercana que era la que resolvía quien entraba quien salía que hacía... No te olvides los últimos 25 días Maradona estaba a... la familia más cercana los hijos más cercanos eran los que se ocupaban de él no era Morla no le importaba eso no había... él no tenía control sobre eso ni lo quería tener Fernanda, la internación en la plata de Diego Maradona le habían mandado a una fracción de la barra de gimnasia a putearlo a Morla y Maradona mandó a decir que Morla era su amigo y que dejaran de putearlo armaron la marcha se armó le armó un pseudo periodista que laburaba en la gráfica deportivo armó si querés yo también te digo la pesito armaron toda una marcha para putearlo a Steve Falle a Morla a... y todo fue pergeñado y miren en qué terminó fue un fracaso total digo y hoy ¿qué va a decir? ¿quién? Morla la nota es un poco más larga hay cosas que que hay que y después va a hablar sobre justamente esto que te interesa tanto a vos cómo fueron los últimos días cómo fue que él agarró un Maradona fundido y lo convirtió en un hombre de dinero la versión a ver ¿cuánto dinero le generó mucho dinero? mucho dinero ¿cuánto Mauricio? 20 millones que tiene para cobrar de la empresa Casilo más la plata que está en las cuentas ¿y a qué se dedica esa empresa? Casilo le hace traidea commodities le vende a 70 países del mundo commodities es maíz trigo petróleo y Maradona era el lobista internacional de esa empresa ¿tiene acciones también de la empresa? no, no, no era lobista tenía un contrato y le pagaban al principio ¿es la que le pagó Venezuela? no Venezuela le debe plata a Casilo cuando Venezuela le pague si de un señor que se llama Casilo cuando le paguen a Casilo es más ojo que lo llamaron casi todos los herederos llamaron a Casilo y abogados argentinos llamaron a Casilo ¿para qué? para que le pague y no paga porque el día que Venezuela le pague a Casilo inmediatamente en la cuenta de los herederos de Maradona entran 20 millones de dólares ¿cuál era el rol de Maradona en esa empresa? lobista internacional ¿pero qué significa ser lobista? los lobistas son las personas que se llaman por teléfono cuando Casilo le vendía una pregunta le debe plata Maduro le debe plata a Casilo no, a Claudia a Casilo le debe en realidad Maradona o sea el régimen chavista le debe una pregunta y ahora a los herederos si va Talma y Yanina y Baudri y van todos a Venezuela y se juntan y va Dieguito Fernando con Verónica van todos y Hanna y Dieguito le dicen a Maduro necesitamos que nos pague lo que le debe o que le quedó debiendo en vida a mi papá vos decís que a mi papá no, a Casilo porque Casilo nos va a pagar ¿cuánto le debe Venezuela crees vos a Casilo más o menos? 77 millones ¿de dólares? de dólares sigo con la pregunta 5 dólares la tonelada sigo con la pregunta si más o menos les debe 77 millones de dólares Venezuela a Casilo si logran Baudri Hanna Dalma Yanina y Diego Fernando que Venezuela le pague no te de los 77 pero 50 millones de dólares y cobran 15 ¿por qué cobran 15? porque es el porcentaje que les corresponde a ellos del total de la deuda Casilo esto se dejó de pagar en abril del 2020 ¿y lo otro quién lo cobra? Morla no los otros 70 millones Casilo ¿y Casilo de quién es? de un señor que se llama Casilo que es un señor italiano muy famoso en Italia se lo googleás Francesco Casilo imagínate ¿por qué Casilo terminó asociado a Maradona? porque Casilo vive en Napoli es una persona de Napoli un día ve a Maradona yendo y viniendo pateando la pelota en la Copa América ¿cómo llega Casilo a Maduro? por Estefano no Estefano ¿cómo llega la empresa Casilo a hacer negocio con Venezuela? tiene 70 países en el mundo a los cuales le vendía empezó abrió mercados un día fue y le dijo a Venezuela le vende a Corpomex Corpomex ¿cómo llegó? te pregunto ¿Casilo era un testa? no Casilo es una empresa como si fuera Cargill Glencore Casilo si cobra 77 millones de dólares le corresponde ¿qué porcentaje a los dos? no 5 dólares por tonelada perdóname la deuda son 20 millones de dólares 20 millones de dólares y la planilla la tienen porque la compañía de la asociación porque es lo que tiene que cobrar Casilo Casilo tiene que cobrar 77 no le va a pagar los 20 si no lo cobró cuando el pobre 77 debería girar y darle 20 millones de dólares a los heredores a Baudi y entonces se quedaría en Dalma con 3 millones de dólares Hanna con 3 millones de dólares si lo dividen más o menos 6 millones ¿a cada uno? sí 5 no menos 3 millones 500 a cada uno menos de 4 una pregunta ¿a nadie se le ocurrió ir a Venezuela a cobrarlo? ya lo llamaron a Maduro Maduro respondemos en espacio ¿ya lo llamaron a Maduro? sí ya lo llamaron ¿de parte de los herederos? lo llamó alguien del entorno de Dalma y Janina sí ¿de ahí cobra Morda también? a Maduro porque ya Claudio en su momento le vendió el puntapié inicial de la Copa América a Chávez ese puntapié inicial de la Copa América que vos transmitiste no fue casual fue un negocio ¿de cuánto? 600 pedían 300 pagaron 600 mil dólares y pagaron 300 para que Diego vaya y toque la pelotita bueno para que arranque con Chávez y de la que le debe Venezuela al italiano ¿también cobra Morda ahí? no Morda y el italiano tienen su propio acuerdo con Casillo que va es como un autito acá va el de Maradona el de ellos va bastante atrás porque es muchísimo más chico si Casillo es Casillo ¿cómo no puede tener acuerdo con Casillo? vos me decís Morla y el italiano ¿el italiano es Casillo? no, no, no hay otro italiano hay otro italiano que es el que controlaba que Casillo pagara ¿no? no, no, no